Que te voy a decir, que te voy a decir, yo porque no lo puedo ver Que quiero a mi tanto ser gustado, y no me abra Que quiero que tu corazón se me hace sentir en mi La gana mi gloria y no se puede salir Que esta cara de sol en nuestra casa Que tu recuerdo, que así me mata Que te quise la mujer que ella ama Que siempre ha sido la vida de tu amor